Te arriesga a darme un beso. ¿Cómo? ¿Cómo? Te arriesga a darme un beso. Bueno, por ahí es que comienza, ¿eh? Un besito, está bien. Ah, no veo haciendo la puerta. Pero seguido estamos... Sí, papu, hola. Sí, sí, yo soy papu. Yo soy el vecino de al frente, estamos en sus órdenes. No, no, pero siéntese, siéntese que con usted hay que hacer una conversación larga. Dígame, don Michael Guerrero, dígame. ¿Y dónde usted vive? Yo vivo ahí al frente. Ahí al frente. Oye, esta vaina, oye la conversación que en este momento este señor ha venido planeando. Pero continúe, continúe. Sega todo, échale, échale, échale. Échalo porque es hijo tal y como lo mandaste. Mira, don Segatón. ¿Dónde es que usted me dijo que vive? Usted sabe que frente a frente a su casa hay una pareja que se casó hace nueve días. ¿Y por qué hay un estúpido animal interrumpiéndolo? Porque eso tiene que ser un estúpido solamente que puede hacer eso. Ellos no han podido proceder. Pero es un animal que... Yo lo que quiero que usted, como vecino nuevo y se me ha puesto a orden, que usted vaya y me chequee a ver quién es ese animal y usted vuelve en 15 o entra en la decima familia. Usted vaya y chequee, vaya. Yo lo voy a ver. Después vuelve, eh. El amiguito mío. Oye, ese animal vaya a ver quién es el vecino y él vive al frente. Él no está ahí. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Estupendo! Mira, todo el mundo hay que dar la oportunidad, eh. Porque, mira, es un chacho, eh.